Obvio pues mi jefe, si aquí la salsa la llevamos que casi, casi que en la vena. ¿Qué dice? ¿Sabe por qué? Porque la gente no perdona un San Viernes, tipo nuevo, 10 de la noche. Ya la gente está lista para ir a farrear. Porque la salsa, déjeme decirle que la salsa no discrimina ni razas ni condición económica. La salsa es lo mejor. ¿Qué tal, amigas y amigas? Como siempre, un gusto estar con ustedes. Y para presentar salsa, el género maestro, este género que nos identifica, que nos aglutina como latinoamericanos. La salsa es no un género, es una expresión musical basada a la fusión de varios géneros, en su mayoría cubanos, como el son, el guaguancó, la guaracha, el mambo. Y de la parte de Puerto Rico, dos géneros que siguen siendo bailados en muchas fiestas, que son la plena y la bomba. Todos esos géneros se fusionaron y por ello es que se le llamó la salsa. La salsa que se promueve en Nueva York, esta salsa que tiene su acento de desarraigo, cuando a partir de los años 50, muchos boricuas, muchos caribes, de las Antillas concretamente, de Puerto Rico, tuvieron que dejar su isla y llegar a los Estados Unidos, a Nueva York, concretamente, fueron llevando también el sabor de su tierra. La rumba me está llamando. Ismael River, para mí, de los cantantes, es el mejor sonero que hay. El brocheo feliciano, lo que le da al bolero feeling precisamente, ¿no? Edi Palmieri, esto es lo máximo que yo he escuchado en cuanto a instrumentación, armonía. En los vaporinos, llegaron a Esmeraldas. Los vaporinos trajeron los primeros discos de salsa, que no era salsa, realmente era la huaracha, ¿no? De Nueva York, la gente que se fue a los primeros migrantes y los primeros vaporinos, como lo llamaban en Esmeraldas, traían esta música que fue penetrando, fue penetrando, ya entró en los salones. Y inmediatamente, con la afro gente y la variopinta de mestizaje que hay en Esmeraldas, eso hizo un clic enseguida, ¿no? Porque tú puedes pensar que por estar a los 2.800 metros de altura, como que no nos identificamos con la salsa y no es verdad. O sea, la gente de Quito, la gente de Quito sobre todo, tiene una comprensión diferente de la salsa, tiene una comprensión más bien cultural. Adopta la salsa como género que representan a los latinoamericanos y adopta la salsa también como movimiento cultural. Diferente de lo que pasa, por ejemplo, en Guayaquil. En Guayaquil, la salsa es este guapachosa, ¿no es cierto? Es este para bailar. Y les vamos a pedir a ustedes que nos acompañen sacudiendo esa baldosa, como ustedes saben. Grandes voces, como la de Alonso Flores, está Gustavo Enrique, que fue uno de los invitados a participar en Puerto Rico, en el Congreso Mundial de la Salsa, y llevó el nombre de nuestro país muy en alto, la orquesta de Gustavo Enrique, está Adolfo Olivares, Roberto Rodríguez, orquesta Internacional La Tremenda, orquesta de Viconga, la orquesta de Giovanni Rosado, bueno, es una lista muy extensa. Estoy aquí en esto de los 14, 15 años, haciendo canciones. Unas tienen 30 años, y al reeditarlas, al reorganizarlas otra vez, es increíble cómo han vuelto a vivir. A ver, aquí tengo un tema, se dice, antes que nos voten. Se nos despeñan fantasmas tan tristes, y el duelo acongoja el alma, que está tan cansada de tanta esperanza.